¿Qué es la otra? ¿No sé, o no? ¿Saltar? ¿Qué es la otra? Esta es la otra, esta no lo usa y lo que me gusta más son los de esta ventana menos y los de la ventana. Bueno, pero ahora dice Hugo que estés con mi casa. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No! ¡Bravo! ¡Gracias!